Mucho gusto a todos, hoy les traemos un nuevo video, esta semana tenemos a José Joaquín de Olmedo Muy bien, este personaje fue nacido en Guayaquil, Ecuador el 21 de marzo de 1780 y falleció el 19 de febrero de 1847 en Guayaquil, Ecuador Sus primeros estudios lo realizó en Guayaquil, sin embargo la educación era muy buena y fue por eso que en 1794 ingresó en el colegio San Carlos donde se graduó de bachiller Asistió a la Universidad San Marcos hasta obtener un título de abogado, en 1810 fue nombrado diputado de las Cortes Liberales de Cádiz, donde permanece en España hasta 1814 Ahí es donde se pone en contacto con los mejores poetas y escritores de la época y acrecienta sus lecturas con los clásicos y con los lectores europeos y españoles En 1812 dio su célebre discurso sobre la supresión de las mitas, causó tan gran impacto que la constitución española abolió las mitas Sostuvo varios foros de conocimiento también en donde habló acerca de los principios democráticos, de la determinación y capacidad de los pueblos indígenas para elegir a sus gobernantes La importancia del autor A este autor se le puede considerar como un autor del neoclasicismo, sin embargo se pueden encontrar algunos elementos de romanticismo en sus obras Como lo puede demostrar en sus cantos nacionalistas donde defiende a sus pasados aborígenes y condena a España con todos los males que hacían Género literario en el cual destaca Su obra literaria se puede dividir en tres grupos Poesías líricas y heroicas Traducciones de clásicos latinos y de poetas ingleses Y escritos en prosa Obras más importantes En su obra sobresalen dos cuentos heroicos que aseguran su inmortalidad en las letras del siglo XIX La victoria de Junín, Canto a Bolívar, 1824 Y la oda al general Flores Vencedor en Miñarica, 1835 ¿De qué? ¿Tratan sus obras? Como un primer ejemplo vamos a ver la victoria de Junín, Canto a Bolívar Esta oda está compuesta por 906 versos y presenta las características de la poesía neoclásica con elementos románticos que ya asomaban en el panorama de las letras hispanoamericanas Esta oda fue escrita a pedido de Bolívar con el cual Olmedo había estado en contacto durante mucho tiempo en las luchas por la independencia Adentro de esta obra podemos ver los elementos líricos, épicos y narrativos Y las referencias mitológicas de ascendencia grecorromana que se mantienen durante el desarrollo de esta oda Un ejemplo que podemos encontrar adentro de estos versos podría ser El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera El dios anuncia que en el cielo impera El plan general de la oda a Junín es el siguiente Número 1. La naturaleza anuncia la victoria de las armas de Bolívar en Junín Número 2. Invocación del poeta Número 3. Descripción de la batalla de Junín con un discurso de Bolívar y evocaciones de la guerra de Troya Número 4. Canto de victoria de los patriotas Número 5. Discurso del Inca Huayacapac quien enumera sus quejas contra los españoles y anuncia el triunfo de Ayacucho Número 6. Canto de las vírgenes del sol y canto de victoria Oda al general Flores, vencedor en Miñarica Esta obra relata la vida del general Flores De como él fue un héroe para su pueblo Hasta que los mismos sacerdotes que lo habían puesto en lo más alto Lo bajan de ese puesto Él fue el hombre necesario para conservar la paz La unidad y la integridad en Ecuador Esta obra exalta la personalidad de uno de los héroes de la lucha por la independencia de su país Sin embargo, fue fuertemente criticada Debido a que este héroe Fue parte de las tantas luchas internas que tan a menudo sucedieron en la América Hispana Dejando destrucción a su paso Esta obra no tenía la grandeza de su primer poema La victoria de Junín Sin embargo, tuvo más estilo y una mejor forma Desde un punto de vista estético Se puede considerar mucho mejor comparado a su primer obra Esta lo sitúa como el mejor poeta civil del grupo de poetas de esa época Gracias por ver nuestro video Esperamos que hayas aprendido un poco más de literatura Suscríbete Estaremos posteando nuevo contenido todos los martes y viernes ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!